Era cada juego con la calculadora en la mano. Era de, oye, ¿contra quién va aquel? ¿contra quién va el Celaya? ¿contra quién va el Morelia? Y chécale si ganamos, si perdemos. ¡Chin, perdimos contra este! Bueno, chécale a ver cómo va el otro y cálculale a ver qué nos falta. O sea, sí estábamos, mi hermano y yo sí éramos medio metidos así en ese entonces. Y pues estuvimos así tensos, ¿no? Cada semana. Y pues hasta que pasó lo que pasó. Pero sí era de checar y estar ahí al pendiente de Don Robert a ver qué decía. De que, oye, es que si gana este, si gana el otro y te faltan puntos, te van a sobrar, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez, en algún momento, llegaron a sentir como que la ilusión o la esperanza de que se puede salvar el equipo? Claro, sí, claro que sí. Yo creo que el punto de quiebre de todos fue un juego contra tecos. Antes del clásico, precisamente. Ese sí fue el que, el que ahí dijimos, ya valimos, ya no, hay muy poca esperanza ya, porque ese era el que debiste haber ganado para tener un poquito más de tranquilidad. Y ahí fue cuando ese golazo que nos metió, creo que se llamaba Juan Parra, a la que la metió en el ángulo casi al último minuto, dijimos, ya valimos aquí, ya valió Madrid. Sí, fue muy doloroso ese gol. ¿Y ahí ya no había nada de esperanza para salvarse o sí había? Pues matemáticamente sí, pero íbamos, obviamente, con un poquito menos o con mucho menos esperanza de que si le hubieras ganado, o no perdido, he perdido contra tecos, ¿no? Esa era la diferencia. Para mí, el bajón anímico fue contra los tecos. Gracias. Gracias.